¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Café Expreso. Hoy vamos a cafetear y vamos a hablar sobre un tema muy importante, la reunión de egresados. Cuán importante es que las universidades convoquen a sus egresados, no solamente para ver el perfil y el tipo de profesionales en que se han convertido, sino para seguir capacitándolos. Imagínense, cuán importante es que las universidades en busca de esa excelencia, no solamente se preocupan por los estudiantes de pregrado o por aquellos que llevan una maestría o un doctorado, sino hacen seguimiento a los egresados. La Universidad César Vallejo está realizando, bueno, ya realizó el primer encuentro de egresados y esta vez los va a reunir a todos los egresados por primera vez para capacitarlos con una gran conferencia magistral y va a ser el viceministro de MIPE e Industria quien va a dictar esta magistral conferencia. Así es que vamos a hablar sobre este tema y la importancia de reunir a los egresados. Le doy la bienvenida esta tarde, que ha venido a tomarse un café expreso con nosotros, al vicerector de la Universidad César Vallejo, doctor Wagner Salazar. Salazar, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rocío, a ti y a todos tus televidentes y muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por esta gran conferencia y el hecho de congregar, de reunir a todos los egresados. Cuéntenme, ¿cómo ha sido esta tarea? Porque imagino que es un paso muy tedioso porque poder identificarlos, hacerles un seguimiento a todos los egresados. Sí, la verdad que es una tarea ardua, es una planificación con bastantes días de anticipación y este programa se viene estableciendo hace ya algunos años atrás y con motivo de la celebración también de nuestros 25 años, hemos querido, ¿no es cierto?, desarrollar algunas actividades académicas para nuestros egresados. No podemos dejarlos de lado, no podemos dejar de considerar a nuestros estudiantes egresados en los diferentes programas, pregrado, subio, posgrado de la Universidad César Vallejo, porque hay un principio básico y la educación es continua, ¿no es cierto?, o la educación tiene una forma continua. Una vez que empezamos a estudiar ya no paramos, hasta que ya pues Dios nos recoja, ¿no es cierto? Pero qué bonito que es que la universidad nos haga seguimiento, que se preocupe dónde andamos, cómo estamos trabajando, cuál es nuestro avance y sobre todo que nos sigan capacitando, Magister. Sí, la universidad tiene una oficina del seguimiento del egresado, o algunos le llaman también seguimiento del graduado, que se encarga justamente de hacer esta labor, esta labor netamente académica, ¿no?, de identificar primero dónde están ubicados nuestros egresados, si se cumplió, ¿no es cierto?, con el perfil que establecía el currículo cuando ingresaron a la universidad, porque en base a eso también nos medimos y nos calificamos, ¿no es cierto?, porque hay ciertas competencias que los estudiantes deben adquirir dentro de los cinco años de formación en el pregrado o en sube, o en el tema de las maestrías o los doctorados, y luego ver, ¿no es cierto?, si se cumplió o no se cumplió, si están trabajando dentro de las líneas que deberían trabajar dentro de sus escuelas académicas profesionales. Entonces, esta oficina hace el seguimiento, los ubica, verifica dónde está, les hace algunas encuestas también de satisfacción para ver cómo están, ¿no es cierto?, si están satisfechos o no con lo que la universidad les proporcionó, y además ya les hacemos el seguimiento, pues como egresados, dándoles algunas conferencias, algunos seminarios, algunos talleres, visitándolos en su empresa, dándoles algunos obsequios, por ejemplo, por el día de su cumpleaños, llamándolos, felicitándolos, exactamente, y los invitamos a reuniones de confraternidad, ¿no es cierto?, a reuniones como las que vamos a tener este día 23, con la visita de Juan Carlos Matius, tú lo has dicho, el viceministro, ¿no es cierto?, de PYME y de producción, que estará con nosotros, que además es docente de la universidad, es docente de la Escuela de Podrado, siempre ha estado con nosotros ya hace muchos años atrás, y seguirá estando con nosotros, y esta vez nos acompañará, pues, con los gradados, dando una conferencia, ¿no es cierto?, magistral para ellos, este 23 a las 6 de la tarde, en el Centro de Convenciones, ¿no es cierto?, de Tumba Reales, que se ubica en Patasca, para ser exacto, en Loreto, las inscripciones están abiertas, invitar a todos los egresados de la universidad, estas se hacen solamente en forma virtual, muy rápido, ¿no es cierto?, a través de la página web de la universidad, y están todos cordialmente invitados para volver a encontrarnos o reencontrarnos este miércoles 23, poder conversar, poder disfrutar de esta conferencia, pero además también de una cena con todos ellos, ¿no? De una cena, y además, imagínense, una oportunidad para los egresados de reencontrarse con sus compañeros que quizás no se ven por mucho tiempo, con sus docentes, además acercarse más a su casa de estudios, muchos pierden el rastro de la casa de estudios cuando esta no se preocupa también por ellos, y qué bien que la universidad siga apostando por ellos, a pesar que ya culminaron los estudios, pero dígame, porque usted me ha mencionado que es una manera de evaluarse. En esta evaluación, es difícil autocalificarse, ¿no?, pero hay que ser realistas también, cómo van en esa evaluación, qué calidad de egresados tienen hasta el momento. Claro, lo que pasa es que la universidad está en un proceso de autoevaluación primero, para luego entrar a un proceso de acreditación. Ahora todas las universidades tienen que pasar por este proceso, las universidades públicas y también las privadas, como la nuestra. Entonces, estamos en la etapa de la autoevaluación, donde a través de la oficina del seguimiento del egresado, ubicamos a los estudiantes, vemos si están trabajando en la carrera, ¿no?, ¿cierto?, para lo cual fueron formados. Y más o menos, te doy un porcentaje, estamos entre un 90 a un 92% de estudiantes que han egresado y han cumplido con el perfil. Lógicamente, lógicamente, este porcentaje luego es sometido ya a un evaluador externo o un par externo, se le llama, que va a venir y va a revisar el informe que nosotros hacemos y va a constatar, ¿no?, ¿cierto?, si el porcentaje, es cierto o no es cierto, para luego pasar ya al tema de la acreditación y poder ser acreditados, pues, por una institución que es externa, que es el CINEACE, que te da el certificado de que estás otorgando una educación de calidad, ¿no? Bien, pero, bueno, esa es la evaluación que ustedes, curiosamente, tienen que pasar. Pero en cuanto a la evaluación personal, como docente, como vicerector de la Universidad César Vallejo, ¿cómo ve a sus egresados? La mayoría ha cumplido con esa meta que uno se propone cuando ingresa a una universidad, salir y ser un profesional exitoso, tener un trabajo que es la preocupación de todo padre de familia y cuando uno también deja las aulas universitarias. Sí, con orgullo podemos decir que estamos cumpliendo con lo que se establece dentro del perfil del currículo y además contentos, ¿sabes por qué? Porque el currículo nosotros lo adaptamos cada tres años. O sea, no es un currículo que tiene varios años y ahí duerme el sueño de los justos, no. Cada tres años actualizamos. ¿Y por qué se debe actualizar el currículo? Porque las necesidades del mercado cambian. Más ahora todavía, sí, más ahora con la evolución de la tecnología. Entonces, tres años es lo que establece, ¿no es cierto?, la ley y ahora ha sido esto ya, digamos, mucho más acentuado con la nueva ley universitaria, pero es una cosa que la veníamos haciendo hace mucho tiempo. Entonces, cada tres años actualizamos a las necesidades del mercado y cada tres años evaluamos, ¿no es cierto?, el perfil de los ingresantes, el perfil del estudiante y el perfil del egresado. Son tres perfiles que van dentro del currículo. Pero lo vamos midiendo, repito, ¿no es cierto?, reitero, a través de la escuela de seguimiento del egresado y cuando ingresan los estudiantes a través también de encuestas de satisfacción que hacemos dentro de la universidad. Yo contento, de verdad, tranquilo por el trabajo que se viene realizando, que se viene desarrollando, nuestros estudiantes están bien colocados en las instituciones donde deben estar. Lógicamente, somos una universidad nueva, tenemos mayor cantidad de egresados en los programas de sub, en los programas de posgrado y en el pregrado, en inicial, en primaria, en traducción y en civil, en escuela de ingeniería civil, en empresarial y también en agrónoma. Las demás escuelas ya en este semestre culminando vamos a tener egresados y el próximo año ya todas tendrán pues egresados y podremos evaluarnos, ¿cierto?, dónde están, qué están haciendo, cómo lo están haciendo y medir un poco, ¿no es cierto?, si lo que les decimos al inicio lo estamos cumpliendo, ¿no?, porque eso es. No, pero lo más importante es que ellos están trabajando, están cumpliendo sus objetivos, sus metas y para la universidad, qué orgullo que ellos finalmente estén alcanzando los logros propuestos. Pero usted bien lo ha dicho, evalúan cada tres años las carreras a lanzar en el mercado, en este mundo competitivo donde ahora los chicos no saben qué es lo que quieren estudiar, se habla de los jóvenes milenium, de los millions y que las universidades no saben incluso qué carreras van a proponer de aquí a tres años porque es de acuerdo al mercado. Seguramente ustedes están realizando esos estudios ahora que se viene ya el terminal marítimo de Puerto Eten, que ya no es un sueño sino una realidad, la segunda etapa del proyecto Olmos, ¿están pensando ya qué carreras más o menos lanzar de aquí a tres años? Sí, las carreras que en realidad van a cobrar mucha importancia acá en la región Lambayeque por lo que acabas de mencionar, el terminal marítimo y las otras grandes obras que se van a desarrollar y se están desarrollando en la región son negocios internacionales que va a hacer, va a tener un despegue espectacular por el tema portuario, ¿no es cierto?, con el tema de las exportaciones y las importaciones y la cantidad de profesionales que se van a necesitar para que desarrollen todo este proceso tanto de importación como exportación porque son procesos diferentes, ¿no?, que se relacionan pero son diferentes. Esa es una de las carreras que va a tener un despegue espectacular, diría yo. La otra carrera tiene que ver con el marketing también y la dirección de las empresas porque ahora se necesita, ¿no es cierto?, analizar el mercado mucho más que antes porque ahora los clientes ya no son fieles y no infieles y son fáciles de pasarse de una marca, ¿no es cierto?, a otra. Entonces, marketing va a cobrar una importancia también vital. Sí, ¿cierto? Por el tema de Olmos, dos carreras, ingeniería agrónoma e ingeniería ambiental, el tema ambiental está muy de moda ahora. También, ajá. Cualquier proyecto de inversión que se quiera desarrollar tiene que tener un estudio de impacto ambiental. Entonces, ahí está la importancia, ¿no es cierto?, de desarrollar este tipo de carreras. Y lo otro tiene que ver un poco ya con la tecnología. También estamos pensando en el tema de la robótica, por ahí, ¿no?, lanzar alguna carrera que ya será la próxima novedad y que lo anunciaremos seguramente contigo, pero más adelante, ¿no? Excelente, pero además traducción e interpretación. Bueno, hoy la universidad justamente está llevando a cabo este seminario tan importante y es una carrera que igual tiene para seguir despegando, ¿no? Sí, a propósito, acabamos de inaugurar justamente la conferencia con la doctora Ana Tamayo, que viene directamente de España, es una especialista en traducción y está dando un seminario internacional. Ella va a estar cinco días con nosotros, el sábado ya culmina todas las actividades académicas y se regresa a Lima para nuevamente luego estar en España y está realizando un seminario netamente práctico relacionado a la traducción audiovisual. Ella es una profesional con amplia experiencia en este tema de traducción y está con nosotros para estar con los estudiantes, pues, cinco días, ¿no es cierto? Recién también fuimos testigos del primer seminario internacional que desarrolló la Facultad de Ciencias Empresariales. Este 19 también vamos a tener un seminario internacional, pero ya de la Facultad de Ingenierías. El domingo tenemos una escuela de padres, luego tenemos el 23 la reunión con nuestros egresados, ¿no es cierto? Y el día 26 ya culminamos todo el programa de las actividades por el 25 aniversario y también con la fiesta institucional. Entonces, imagínese, pero se viene otro gran evento importantísimo y son seminarios internacionales, ¿no? Así es. La Universidad de César Vallejo este año ha tenido un movimiento tremendo. Sí, o sea, lo que pasa es que todos los directores que me acompañan en la parte académica ya tienen ese... Comparten la misma visión, ¿no es cierto? Tanto la del fundador como la del comité directivo. Y tienen que, a nivel de facultad o a nivel de escuela, desarrollar actividades como seminarios, como congresos, como conferencias magistrales nacionales o internacionales, componentes de reconocida trayectoria nacional e internacional. Eso es lo que tienen que desarrollar cada escuela y cada facultad. Por lo tanto, tú has visto todo el despliegue que se está desarrollando, ¿no es cierto?, dentro de la universidad. Primero, para generar, ¿no es cierto?, mayor expectativa en nuestros estudiantes. Segundo, complementar las competencias que ellos van desarrollando dentro de los cinco años de clase. Tercero, se puedan insertar mejor al mercado. Cuarto, sean mejores profesionales y mejores también personas. Y sexto, mejorar nuestro posicionamiento en el mercado a nivel también de la marca de la Universidad César Vallejo, ¿no? Excelente. Bien, Magícero, vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando sobre la labor que viene realizando la Universidad César Vallejo con los egresados de esta casa de estudios. Te recuerdo que si te gusta el café, haz como nosotros. Prueba el delicioso café femenino, un producto cultivado por mujeres de las zonas altoandino-no-amazónicas. Café femenino es un gran café haciendo grandes cosas. Volvemos. Continuamos en Café Expreso, cafeteando esta tarde con el vicerector administrativo de la Universidad César Vallejo, doctor Wagner Salazar. Hablábamos de la importancia de seguir preocupándose por la calidad de estudiantes y calidad de profesionales. En ese seguimiento que ustedes realizan, también me imagino que esa evaluación o los resultados les sirve para mejorar algunas cosas, ajustar algunos detalles o seguir exigiéndose más en cuanto a la calidad educativa. Ya ustedes vienen pasando un riguroso proceso con el tema del licenciamiento y hay seguramente muchísimas cosas que ustedes han encontrado en el camino y que hay que mejorar. Sí, tú lo has mencionado. Todas las universidades también debemos pasar ahora por un proceso de licenciamiento, ¿no es cierto?, según lo establece la nueva ley universitaria. Y en el caso de la Universidad César Vallejo, a nivel nacional, te comento, hay una inversión de más de 100 millones de soles, a nivel nacional. A nosotros, a nivel de Campus Chiclayo, nos toca invertir un poco más de 10 millones de soles. Inversión que consta, ¿no es cierto?, de la construcción y equipamiento de laboratorios para todas las escuelas académicas profesionales, para todas las escuelas académicas que tenemos acá en el Campus Chiclayo. O sea, para cada una de ellas se va a hacer algún laboratorio, ¿no es cierto?, un laboratorio como mínimo, para algunas se hace más de un laboratorio, dependiendo también de las necesidades de cada una de las escuelas académicas profesionales para poder superar esta etapa de licenciamiento que nos toca pasar entre febrero y marzo del 2017. Y ya estamos preparados para eso, estamos evaluando, haciendo cortes, ¿no es cierto?, a toda la programación que nosotros hemos planificado y viendo un poco cuáles son las necesidades y dónde tenemos que ajustar, dónde tenemos que recalcular para pasar con éxito esta experiencia, ¿no? El tema de la evaluación académica la hacemos constantemente, hay una oficina de desarrollo académico dentro de la universidad que se encarga justamente del monitoreo, del monitoreo de los docentes, del monitoreo de los estudiantes, a través también del tema de tutoría y de la oficina, ¿no es cierto?, de bienestar universitario, donde hay una serie de psicólogos que acompañan a los estudiantes, porque no sólo es la parte académica, sino también la parte emocional que desarrollan los muchachos dentro de la universidad, que es muy importante. Entonces los apoyamos por varias aristas, digamos, ¿no?, el tema académico, el tema tutorial, el tema de actividades recreacionales, también recién hemos tenido, ¿no es cierto?, unas olimpiadas para nuestros estudiantes, el tema también cultural, también hemos tenido una noche de estrellas por el 25 aniversario, entonces si te das cuenta, son varias aristas que atacamos para que el estudiante se sienta bien, se sienta cómodo, pueda desarrollar, ¿no es cierto?, sus capacidades y habilidades dentro del tiempo de estudios con nosotros y se convierte en un buen profesional, pero reitero también una buena persona, ¿no? Y ya hay esa lucha de que muchos docentes quieren quedarse en el pasado y sabemos que ahora el docente ya no es el protagonista, el protagonista es el estudiante en el aula, el docente es un tutor que acompaña y quizás un guía. ¿Y cómo van con los docentes ustedes? Sí, a través de la Oficina de Desarrollo Académico se planifican y ejecutan varias actividades de capacitación para los docentes. Lo que estamos desarrollando ahora es el tema de la escuela activa, es decir, la escuela inversa, digamos, no lo que tú manifestabas. Anteriormente el docente preparaba su clase y llegaba y él era el que hablaba, no sé, él sabe lo todo y los estudiantes solamente escuchaban y por ahí algunos hacían algunas preguntas. Ahora no, estamos desarrollando, fíjate, otra experiencia para nosotros exitosa. Primer, segundo y tercer ciclo a los estudiantes les damos reforzamiento virtual, se llama. Entonces, un estudiante si la próxima semana le toca un tema, por ejemplo, la empresa, por así decirlo, una semana antes el estudiante ya tiene en internet en su campus virtual videos tutoriales relacionados al tema que vamos a tocar. Ah, qué sé. Entonces, él ya revisa, ¿no es cierto?, los videos en papa de la clase de algunos materiales de lectura que el docente le deja y llega a su clase ya no sabiendo nada, sino ya con saberes previos. Entonces, dentro de la clase ya el docente arma una serie de talleres, porque ya la parte teórica ya se dio. Si toca la parte teórica será un 10 a 20% y el resto, el 80% es el desarrollo de talleres, donde el estudiante ya va creando, ¿no es cierto?, su propia historia y su propia definición acerca de lo que es una empresa, la estructura de una empresa, cuáles son las clases de empresas que hay en el país, la ley societaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama ya la escuela activa que revoluciona justamente lo que se venía, pues, haciendo en el tema de enseñanza-emprendizaje hace y hace algunos años atrás, ¿no? Pero algo importante, se dice que los estudiantes de hoy tienen que salir de la caja y el salir de la caja implica romper paradigmas, romper todo tipo de parámetros, pero además se requieren estudiantes felices. Usted, me lo acaba de decir, tiene laboratorios, excelente infraestructura, áreas de recreación, eventos para que el estudiante realmente se sienta feliz y para que llegue a ser creativo, tiene que estar feliz el estudiante. Ustedes también realizan este tipo de evaluación para realizar algunos ajustes por ahí con algunos docentes o estudiantes, o ver de qué modo los chicos encuentran esa felicidad que se busca y que vayan muy animados a escuchar una clase, ¿no? Claro. Como te decía, tenemos el tema de tutoría que lo aplicamos a través de Bienestar. Tenemos las encuestas de satisfacción que lo aplica la Oficina de Calidad Universitaria, se llama. Ahí tenemos un especialista que semestre a semestre hace dos encuestas, uno al iniciar el semestre y otro al finalizar. Entonces, digamos que ahí ustedes detectan y van ajustando las piezas que están flojas. Exactamente. Para el tema de los docentes está la Oficina de Desarrollo Académico que los evalúa cada semestre también y les coloca una nota, ¿no? Y la nota no puede ser mínima 14. Si un docente tiene menos de 14, simplemente no es considerado para el próximo semestre. Así de sencillo, ¿no? Porque ellos ya pasan por una serie de capacitaciones. Capacitaciones para conocer el tema del desarrollo de una clase en forma activa, de cómo elaborar un sílabo, una sumilla, una competencia. Entonces, como ya tienen, digamos, regular tiempo con nosotros, ellos ya no pueden fallar. O sea, no pueden tener una nota menor a 14 dentro de una encuesta de satisfacción. Eso no lo permitimos. Y si es así, lo corregimos, ¿no es cierto?, al instante. Entonces, también son varias áreas las que manejamos, ¿no es cierto?, para poder evaluar lo que estamos brindando, para poder evaluar el servicio que estamos proporcionando. Y nos olvidábamos de algo. Los padres de familia también son importantes para nosotros. Por eso es que este domingo 20 vamos a tener una escuela de padres. Aprovecho a través de tu programa para invitar a todos los padres, ¿no es cierto?, vallejianos, y decirles que este 20 nos encontraremos en el campus de la Universidad César Vallejo para un poco conversar, ¿no es cierto?, y llevarles también a todos ellos un momento de sana diversión, de sano esparcimiento. Porque el triángulo, hay un triángulo que es importantísimo entre la universidad, entre nuestros estudiantes y los padres de familia. Hay padres de familia que creen que porque sus hijos ya están en la universidad, ya la universidad los va a formar, nosotros nos encargamos de todo. Es una mentira, porque el padre también tiene que apoyar, estar con nosotros, estar detrás de sus hijos, ¿no es cierto?, viendo qué están haciendo, cómo lo están haciendo, con quiénes están saliendo, cuál es su hora de ingreso, cuál es su hora de salida, exactamente. Ahí nosotros tenemos una ventaja, tenemos una plataforma Trilce, y al papá se le entrega un usuario y una contraseña para que él pueda ingresar desde casa, porque como paramos ocupados todos, pueda verificar las asistencias o faltas de sus hijos, pueda verificar cuáles son las notas de sus hijos, ¿no es cierto?, cuándo son sus exámenes. Imagínense, ¿no? Cuánto la tecnología ha ayudado a que todo esto se mejore, los padres de familia no tienen ningún pretexto para no conocer la realidad de su hijo en la universidad, ¿no? Sí, así es, no hay ningún pretexto en realidad, ¿no es cierto?, y también tienen los números telefónicos de la universidad para poder llamar en cualquier momento a las oficinas de tutoría y los tutores le brindan toda la información que requieren acerca de sus hijos, de si llegó a la universidad, no llegó, a qué hora llegó, cuáles son sus notas, cómo van en los cursos o las experiencias curriculares. Entonces, toda esa información nosotros les proporcionamos a ellos para que el servicio que brindamos sea un servicio de calidad, ¿no? Excelente, entonces imagínense que se cumpla ese trinomio, padres de familia, universidad y estudiantes, porque usted bien lo ha dicho, ¿no?, muchos padres creen que ya con matricularlos a los chicos a la universidad se terminó su responsabilidad y solitos tienen que ser buenos profesionales, ¿no? Es así, el seguimiento de los padres tiene que ser en cada instante, ¿no? Y de eso también depende el éxito y la calidad de egresado. Definitivamente, todo, o sea, son varias variables que influyen en la formación académica profesional de nuestros estudiantes y si los padres de familia no se enganchan con nosotros y no ponen también su granito de arena, ¿no es cierto?, en el proceso de formación de sus hijos, definitivamente. De repente pueden llegar a ser buenos profesionales, pero no van a llegar a ser buenas personas, que es lo que se necesita ahora, ¿no es cierto?, en el país, que es lo que se necesita en la región para sacar adelante, ¿no es cierto?, la región y el país y el mundo entero, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Gracias, vamos a la pausa porque regresamos con Jessica Escudero. Ella nos va a contar de esta titánica tarea de poder reunir a los egresados este 23. Va a ser una conferencia magistral extraordinaria que ustedes no se lo pueden perder. Ya saben, la cita es este 23 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones Tumbas Reales. Todos los egresados de la Universidad César Vallejo están citados. La conferencia magistral Desafíos para la empresa peruana de cara al mercado global y será dada por el viceministro de PYME e Industria del Ministerio de la Producción, Juan Carlos Matius Salazar. Imperdible. Pausa y regresamos con más aquí en Café Expreso. Continuamos en Café Expreso esta tarde. Ya le voy a dar la bienvenida a Jessica Escudero. Ella trabaja en la Universidad César Vallejo y es la responsable de este gran evento que ya viene este 23 de noviembre en el Centro de Convenciones Tumbas Reales. Una conferencia magistral. Además, es la responsable de seguir formando y que cada vez sea más compacta esta asociación de egresados. Jessica, buenas tardes, bienvenida. Y felicitaciones por este encuentro de egresados que la Universidad César Vallejo por primera vez lo ha vivido al formar, al conformar esta asociación. Cuéntame la tarea titánica que está realizando de poder ubicarlos, de que ellos se acerquen a la universidad y desde ya la Universidad César Vallejo se ha comprometido a hacerles un seguimiento continuo y continuar con estas capacitaciones también. Sí, buenas tardes, Rocío. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos tus televidentes. Efectivamente, nosotros hace dos meses atrás ya tuvimos un primer encuentro de egresados donde se formó la asociación de egresados. La finalidad principal fue formar nuestra asociación de egresados para continuar con todo el proceso de licenciamiento y acreditación que está pasando en nuestra universidad. Y cuéntame en esta tarea porque empezaste prácticamente de cero la universidad es relativamente nueva no es relativamente, sino que es nueva y ha sido un gran trabajo poder ubicar a sus egresados. ¿Cómo vas con ese tema? ¿Todavía te falta completar? Estamos en un proceso de mejora estamos avanzando con todo lo que es la actualización de datos. Ha sido una tarea bastante complicada para poder reunir a nuestros egresados para formar la asociación. Tuvimos la presencia de 70 egresados de la cual se formó la asociación con 7 miembros. Estamos actualizando ya un porcentaje del 60% tenemos nuestras bases actualizadas desde el 2016 hacia atrás. Podemos contar, decir que tenemos egresados desde el 2013-2 hasta el 2016-1 que ha sido la última entrega de grados y títulos de la universidad, contamos con toda la base de datos. Pero ha sido algo grandioso en este trabajo fuerte tener 70 egresados tan pronto conformaste la asociación quiere decir que ha sido muy bien recepcionada la invitación por parte de ellos también, ¿no? Sí, efectivamente nuestros egresados hemos tenido una aceptación con ellos y hemos tratado de que a través de la oficina de seguimiento de graduado tener un contacto directo, ¿no? El contacto ha sido a través de mailings llamadas telefónicas y también entrevistas en persona, ¿no? Ya que también la oficina hace ese seguimiento con nuestros egresados, ¿no? Te comento un poco cómo es este proceso de seguimiento al egresado. Nosotros tenemos unos formatos de evaluación que se aplican a aquellos egresados que ya tuvieron dos años de haber egresado relativamente la universidad es nueva pero ya tenemos un promedio de 600 a 700 egresados en nivel inicial primar y traducción, ¿no? Y a través de la escuela de SUBE que es un programa mucho más antiguo en administración contabilidad ingeniería civil y efectivamente pues en el programa de posgrado, ¿no? Que han sido pioneros en lo que es la maestría de educación maestría en administración de la educación entonces sí, ahí ya tenemos un promedio de casi 4 mil egresados en el tema de posgrado entonces hemos empezado un procedimiento lento estamos avanzando con esto y seguimos en ese trabajo, ¿no? Nosotros aplicamos una encuesta de actualización de datos primero de la cual el egresado nosotros nos manifiesta cuál es su satisfacción con la enseñanza que ha recibido dentro de la universidad que es muy importante para nosotros evaluar el perfil el egreso que nosotros tenemos dentro de los currículos también el egresado nos manifiesta dónde está elaborando cuál es el desempeño que ellos actualmente están ejerciendo y no queda todo sino que nosotros visitamos a los empleadores para saber cuál es el desempeño de nuestros egresados dentro de sus instituciones y que a nosotros eso nos ayuda a ver cómo se están desenvolviendo nuestros egresados en esas instituciones y también somos muy realistas al aplicar esas encuestas tenemos que ser muy realistas en esta evaluación ya que no solamente nosotros pasamos por esta evaluación sino ya buscamos evaluaciones externas para que nos vean cuál es el trabajo que venimos realizando para el tema de la autoevaluación que estamos pasando un proceso de autoevaluación para el tema de la acreditación y eso lo hacen otras empresas externas Bien, pero además esa encuesta la aplican ustedes con el fin de seguir con la mejora continua también, pues, ¿no? Efectivamente esta encuesta a nosotros nos ayuda a evaluar cuál es el desempeño que tienen nuestros egresados dentro de la sociedad y seguir mejorando nuestros perfiles de egresos y ver cuáles son las nuevas exigencias del mercado hoy en día, ¿no? Pues bien, pero quiere decir que el egresado de la Universidad César Vallejo nunca ha estado descuidado ustedes han tenido los datos todo el tiempo sino que recién ustedes están realizando lanzando esta asociación ¿verdad? Exactamente si la universidad ha contado ya tiene cuenta con una oficina de seguimiento de graduados ya, como lo vuelvo a decir hace ya dos meses se nos formó una asociación con esta asociación vamos a trabajar todo lo que es las actividades que tenemos ya planificados de aquí hacia adelante ya tuvimos dos reuniones con ellos ¿no? de las cuales ellos están ya dispuestos a apoyarnos ¿no? dentro de la organización y ellos mismos saben que ellos tienen la representación de casi los mismos egresados que hay dentro de la universidad además que importante porque ellos van a servir de inspiración para los chicos que están terminando para quienes están ingresando qué bonito que te fijes en tu compañero que terminó la universidad y que es un gerente que es una gerente que es dueño de una empresa ¿no? que viene sacando adelante tantos negocios entonces es muy bueno para las universidades promocionar sus propios estudiantes ustedes ya tienen buenos perfiles me imagino ahí ¿no? claro efectivamente al hacer la evaluación de nuestros egresados nos damos cuenta de que casi el 95% de nuestros egresados están laborando y un dato muy importante que me he olvidado de mencionarte nosotros también hacemos la evaluación de que y cuánto ha sido el impacto del título o sea cuánto demoró nuestro egresado en colocarse en un puesto de trabajo ¿no? entonces y eso a nosotros nos da mayor satisfacción porque a veces tenemos egresados que ya han estado estudiando y también han estado laborando ¿no? y también tenemos egresados que también egresaron y a 3, 4 o 5 meses ya consiguieron su primer empleo entonces para nosotros también es muy satisfactorio es muy satisfactorio eso para la universidad y para nosotros que estamos viendo dentro de nuestro perfil del egreso seguir mejorando Jessica pero qué lindo qué gran satisfacción 95% encontraron trabajo rápido y el impacto del título tú lo has dicho encontrar trabajo con un título es súper importante hay quienes no terminan la universidad y creen que eso los va a beneficiar para nada porque la experiencia pues es importante pero el peso el título pesa claro claro que sí el título pesa tenemos un porcentaje ya de egresados casi el 90% que sí cumplieron con estos requisitos ¿no? yo termino mi carrera universitaria egreso a la universidad cumplí con todo mi proceso de mi grado académico y mi título universitario y posteriormente seguir mejorando mis capacidades y estudiar una maestría ¿no? tenemos un porcentaje mínimo de alumnos que todavía no han cumplido con este procedimiento debido a razones personales o a razones que ellos puedan tener económicos pueden ser económicos pueden ser personales ¿no? y a medida de eso vamos viendo entonces cuántos alumnos nos faltan cuántos alumnos aún todavía no han cumplido con ese procedimiento y saber qué pasó por qué se quedaron donde tenían que quedarse y por qué no avanzaron más allá ¿no? bien Jessica dirígete a las cámaras invita a los egresados a participar a que no se pierdan este evento el 23 de noviembre sí invitarles a todos los egresados vallejianos de Campus Chiclayo a la gran conferencia magistral desafíos de la empresa peruana de cargo al mercado global que va a estar dirigido por el viceministro Juan Carlos Matius Salazar es un primer evento que nosotros vamos a seguir realizando posteriormente vamos a seguir realizando más conferencias para ir mejorando sus capacidades y desarrollar sus competencias dentro del mercado laboral les invito este 23 de noviembre en el centro de convenciones tumbas reales a las 6 de la tarde también conocerán a sus representantes de la asociación a la cual también ellos van a juramentar ante nuestro comité directivo sobre las actividades que ya pensamos trabajar para el 2017 Jessica Jessica muchísimas gracias y ya lo sabe la cita es en la avenida Loreto 270 urbanización Patasca en Chiclayo 6 de la tarde 23 de noviembre bien hacemos una nueva pausa y regresamos con más porque se nos viene un evento la primera feria de metal mecánica aquí en la región Lampallé que volvemos con eso luego de la pausa bien regresamos aquí en el programa de Café Expreso vamos a hablar de un gran evento que se viene la primera feria de metal mecánica región norte y se realizará este 18 19 y 20 de noviembre en Cenati Lampallé que le doy la bienvenida al presidente del comité de metal mecánica de la cámara de comercio buenas tardes Gonzalo Sánchez bienvenido buenas tardes como estás un gusto estar acá en tu programa háblanos de este gran evento en realidad es esperado porque es una manera de no solamente de promocionarse sino de dar oportunidad a los profesionales involucrados en metal mecánica si justamente el objetivo es buscar un espacio para que puedan encontrarse el productor y el consumidor en los productos metal mecánicos lo importante aquí es que es un evento macro regional donde estamos presentando la oferta metal mecánica de los departamentos de Cajamarca Piura y La Libertad también los consumidores los potenciales que son las industrias las agroindustrias que hay muchas en la región son los que van a hacerse presente también de los tres departamentos para ver la oferta que vamos a presentar es un evento en la cual se va a presentar lo último en tecnología en los productos para poder fabricar piezas y partes de metal y en la cual también van a participar un número de 35 expositores fabricantes metal mecánicos de toda la región cuando hablamos de tecnología de que de que máquinas nos podemos imaginar que lo que van a tener en esta feria si estamos invitando a proveedores de Lima también y también de Trujillo y de acá de Lambayeque donde van a presentar maquinarias como tornos CNC numéricos máquinas de cortes en plasma que son maquinarias que se están manejando ahorita para una mejor productividad y producción en serie para abaratar costos hay mucho interés de parte del fabricante local por adquirir estas máquinas entonces justamente hemos creado este espacio para que ellos puedan acceder a la tecnología y a la vez también puedan presentar los productos que están fabricando y que pueden llegar al mercado local digamos que esta primera feria de metal mecánica que ustedes organizan es en base al mercado que va creciendo en este rubro aquí en la región de Lambayeque claro definitivamente lo que pasa es que el área metal mecánica está un poco desordenada muy mal distribuida no tenemos un parque industrial entonces el comité metal mecánico de la cámara de comercio ha creído conveniente con las actividades que llevamos ya varias en todo este año de poder llegar a los industriales poderles dar confianza de que hay un espacio de que hay institución que puede trabajar con ellos que puede formalizarlos que puede acercarlos al mercado formal porque mira está llegando mucha empresa externa a invertir acá en la región pero cuando solicitan técnicos los solicitan en otros departamentos porque conversando con las autoridades de Senati nos hemos dado cuenta que por ejemplo en el área de soldadura no hay ningún técnico egresado de Senati homologado o certificado pero sin embargo estas empresas que son muy exigentes en la captación de su personal necesitan trabajadores y soldadores homologados y certificados entonces se recurren a otros departamentos para poder contratarlos y se está perdiendo oportunidad a todos los técnicos egresados de estos institutos porque no pueden participar en estas convocatorias así que paralelo a esto también estamos coordinando ya ya comienza la primera semana de diciembre curso de certificación y homologación en Senati mismo esas certificaciones se van a dar por primera vez en las instalaciones y en los talleres de Senati y cuando se habla de demanda de profesionales se dice que son los técnicos los que necesitan cada vez más las empresas esto es así esto es una cifra realista como lo ve usted bueno yo particularmente soy fabricante o manejo la empresa la casa del tornillo y definitivamente que una mano de obra técnica tiene un costo mayor que una mano profesional aunque le parezca mentira hay una demanda tremenda que tienes que cuidar mucho al técnico porque se te va y se te va con todo el conocimiento y por eso ellos saben y como no es tan fácil conseguirlos es bastante delicado este personal y siempre sus costos son más elevados entonces si es cierto que hay escasez de este tipo de personal definitivamente definitivamente con el otro tipo de personal en el área administrativa no tengo ningún problema alguna convocatoria se presentan bastante pero en el área técnica no pero sin embargo falta preparar un poco más a los técnicos para que tengan certificaciones y también puedan presentar un currículo más interesante de estudios y lo ha dicho algo muy importante las certificaciones en cada rubro pues imagínese para operar una maquinaria de corte delicado como lo que ustedes van a exhibir en esta feria hay que tener obligatoriamente una certificación claro definitivamente bueno Cenate también está un poquito a la vanguardia como ya estamos viendo está trayendo máquinas electrónicas CNC últimamente ha traído dos máquinas más que justamente las va a presentar también ahí en la feria y está nivelándose también con la demanda del mercado para capacitar a sus técnicos en este tipo de máquinas de última generación y bueno pues lo que falta realmente como te digo es acercar todo esto que el consumidor que el industrial que la empresa agroindustrial que tiene su área de maestranza sepa lo que ofrece Chiclayo sepa que Cenate tiene máquinas CNC sepa que Cenate va a certificar alumnos egresados para que puedan participar en estas licitaciones de las empresas y ese conocimiento solamente se da creando un espacio en el cual se puedan encontrar todos este evento lo está organizando la Cámara de Comercio a través de nuestro comité metal mecánico junto con la Sociedad Nacional de Industrias y Cenate somos las instituciones más relacionadas y ligadas a este rubro entonces la convocatoria y también la base de datos de todo este personal técnico lo tenemos porque ya se ha hecho encuestas anteriores y automáticamente estamos invitándolos y bueno y los están realmente se están llenando va a ser un evento muy interesante si están interesados los chicos no, no, no si tenemos 44 están y bueno solamente nos faltan algo de 8 están para completar que hay gente muy y en esta feria va a haber espacio para que los asistentes reciban alguna capacitación o solamente va a haber Sí, sí eso es algo muy interesante también que se está trabajando paralelamente a la feria aparte de los están que exponen productos también se están dando cursos de capacitación y charlas técnicas en el auditorio de Cenate de 3 a 8 de la noche paralelamente a la feria en el auditorio se están dando charlas técnicas que justamente previamente se está enviando toda la relación de esta organización y de los cursos así como los expositores así que el que asiste a la feria paralelamente también puede ir al auditorio a recibir las charlas de capacitación todas son relacionadas al rubro metal mecánico va a estar Indecopy con el tema de marcas va a estar ProPerú con cursos también para poder exportar va a estar también la Cámara de Comercio para que se puedan las personas también certificar y muchos temas relacionados como te digo a la parte de metal mecánico va a estar muy interesante además cuando uno dice primera feria regional de metal mecánica se imagina máquinas de última tecnología pero que tengan que ver con diferentes rubros por ejemplo si yo tengo una empresa de textilería poder encontrar máquinas de última generación allí que tengan que ver con la textilería que tengan qué tipo de máquinas ese es un concepto que es conveniente aclararlo el concepto de metal mecánica es un concepto que abarca la transformación de los metales entonces ese es un rubro el cual nosotros lo estamos representando por eso es que los que van a exponer solamente van a exponer fabricantes que producen y elaboran productos acabados en base al metal a la materia prima del metal entonces lo que tú me dices es no pero si desea una máquina que tenga que ver con ese rubro puede estar ahí y poder solicitarlo claro estas empresas que van a participar en la feria tienen múltiples máquinas y es importante porque también van a haber espacios también artísticos en los cuales la gente puede ir aprovechando el fin de semana con su familia va a ser dentro de las instalaciones tan seguras ahí va a ser un evento bonito inclusive para la familia y algún espacio de gastronomía quizás alguien quiere pasar allí Sí, Cenati tiene su comedor un comedor que justamente ya hemos coordinado para que haga un menú variado y tiene postres tiene todo lo que lo que los asistentes quisieran adquirir en el tema gastronómico entonces es la primera feria vamos a recordar nuevamente los días la invitación por favor al público Sí, la feria comienza el día viernes a las diez y media es la inauguración en la cual van a estar presentes todas las autoridades del departamento porque como usted puede ver los auspiciadores son todas las instituciones del Estado públicas y también universitarias entonces hemos querido juntar a estas tres instituciones para que se involucren y las autoridades van a estar presentes estamos hablando del gobierno regional estamos hablando de AREX estamos hablando de la Cámara de Comercio estamos hablando del Colegio de Ingenieros de Promperú estamos hablando también de Sierra Exportadora todos ellos nos han apoyado en el evento y las autoridades van a estar presentes ahí va a haber un brindis va a haber bocaditos va a haber números artísticos de la inauguración va a haber visita de los stands y después va a haber un almuerzo de camadería eso va a ser el viernes a partir de las diez y media de ahí toda la feria paralelamente con sus charlas técnicas hasta las ocho de la noche el siguiente día sábado igual desde las diez de la mañana ya no hay inauguración por supuesto hasta las ocho de la noche tanto la feria física de exposición como también las charlas técnicas en el auditorio y el día domingo sí es hasta la una o hasta las doce y media en la cual se va a hacer un cierre y también va a haber un evento interno bien recordemos cuántos están son los que van a dar exposición los días del evento sí son cuarenta y cuatro están de los cuales doce pertenecen a proveedores que van a llevar maquinaria herramientas insumos y todo lo demás pertenecen a fabricantes locales las mayecanos fabricantes trujillanos de la libertad y fabricantes piranos así como también de caja marca excelente gonzalo sánchez entonces gracias por esta invitación ya lo saben imperdible a todos los profesionales involucrados en el rubro de metal mecánica a quienes deseen aprender más o realizar algún pedido especial o simplemente ver la exhibición de tecnología de última generación que tiene que ver con la metal mecánica tienen una cita este los días dieciocho diecinueve y veinte de noviembre en cenati lambayeque el que queda acá nomás en carretera frente al gobierno regional ya sabe durante tres días usted podrá disfrutar de esta feria aprender muchísimo y aprovechar también para capacitarse y como no hacer intercambiar experiencias en relaciones y de ahí más puede salir algún negocio con los técnicos metal mecánicos trujillanos que nos llevan una delantera ellos van a estar acá entonces es importante esa interacción que se va a dar que va a ser muy enriquecedora y cierre de negocios porque no lo hicieron la feria es para hacer negocios todo tipo de negocio ahí y tiene esta gran oportunidad ya lo saben con lo que en su agenda dieciocho diecinueve y veinte usted no puede fallar en este gran evento primera feria metal mecánica región norte muchísimas gracias gonzalo ya sé que ya tienes este copado en este evento imagino que más tarde va a haber más inscritos mucha suerte en esta actividad señores hasta aquí el programa nosotros nos reencontramos mañana con más invitados aquí en café expreso ya lo sabe quédese con la programación de UCB satelital canal cuarenta y cinco tiene una cita a las ocho en punto de la noche con UCB noticias emisión central nos vemos sí que y 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